La última vez que vimos a nuestro héroe, había notado una extraña falta de gatos en Limgrave. Ah, ¿me estás ofreciendo un acuerdo? El tiznado elegido y Melina se volvieron a encontrar, esta vez en circunstancias completamente diferentes, o bueno, más o menos. El tiznado luce sorprendido por la repentina aparición de Melina, ya que no logra comprender cómo alguien así se aparece de esa forma a ofrecerle acuerdos a un tipo casi desnudo en mitad de la nada, y más sabiendo que lo único que tiene para ofrecer son los dos frascos que lleva consigo y su garrote. Por un momento cree que tal vez le interesen los calzoncillos usados, y eso le hace pensar que aquella señorita misteriosa posiblemente esté mal de la cabeza o algo parecido. Melina hace su clásica introducción y le pregunta al tiznado si ha oído hablar de las doncellas de dedos, sirvientes de los dos dedos, y asistentes de los tiznados. El tiznado nuevamente se confunde y le responde que no le son familiares las doncellas, por lo cual Melina continúa con su diálogo y le menciona que él no tiene doncella, pero ella podría tomar el papel como la suya, transformando los fragmentos de runa para ofrecerle poder y ayudarlo en su búsqueda del anillo Elden. Melina y el tiznado se miran fijamente el uno al otro, y tras un largo silencio incómodo, Melina comienza a repetir su discurso, pero en esta ocasión de manera muy lenta. El tiznado la detiene, diciéndole que no es necesario tratarlo como un tonto, que captó todo lo que dijo a la primera, pero con tantos nombres propios rondando su cabeza, su mente está algo perdida. El tiznado le pide a Melina que suelte la sopa, y le diga lo que realmente quiere sin rodeos. Melina le pregunta si vino aquí en búsqueda del anillo Elden, pero el tiznado ni siquiera sabe qué es eso, a lo cual Melina maldice a Torrentera por haberla llevado hasta aquel sujeto. El tiznado le explica a Melina que no recuerda nada antes de todo esto, que no tiene ni idea de lo que debe hacer o cómo evitar morir, así que si tiene un consejo para él, lo escuchará con mucho gusto. El tiznado le cuenta sobre Barre y su consejo de seguir la guía de la gracia, pero hacer eso solo le ha traído problemas, ya que al seguirla casi lo terminan matando los guardias del castillo velotormentoso, causándole heridas en su trasero las cuales pudo sanar gracias a los frascos sagrados. Melina solo le da importancia al hecho de que puede ver la guía de la gracia, pero sus pensamientos son interrumpidos por el herido trasero del tiznado, quien se sigue quejando de los ataques que ha sufrido. Melina le dice que ya vio suficiente, y que mejor se siente, que ya aprenderá cómo funciona este mundo, y le repite el consejo de Barre. Sigue la guía de la gracia de vuelta al castillo velotormentoso. El tiznado queda en shock, y le reclama a Melina por sugerirle aquella fatídica idea, pero esta le recuerda que ella le ayudará en su viaje, y convertirá los fragmentos de runa en poder. Pero el tiznado también desconoce que son los fragmentos de runa, y se arroja al suelo llorando de impotencia. El tiznado voltea hacia Melina y le grita que se deje de tonterías, que le explique las cosas con palabras que él pueda entender, por lo cual Melina hace caso, y le explica que si recolecta runas, ella lo ayudará a subir de nivel y lo hará más fuerte. Para sorpresa de ambos, el tiznado finalmente entiende lo que quiere decir Melina, y ella le deja claro que en efecto son puntos de experiencia, los cuales puede conseguir derrotando enemigos. El tiznado rompe la cuarta pared, y le explica a Melina que ella acaba de romper la cuarta pared, al mencionar los puntos de experiencia, y aunque sabe que esto es un manga de comedia, no está seguro si los desarrolladores estarán de acuerdo con esto. De regreso a la normalidad, el tiznado llega a la conclusión de que si sube de nivel será más fuerte, y eso implica que nadie más lo va a molestar, así que acepta la ayuda de Melina y le extiende su mano para aumentar su poder, cosa que Melina hace sin mayor dificultad, y nuestro torpe héroe se levanta con mucha más confianza, sintiendo como la energía fluye en su interior y lo hace más fuerte. Aunque Melina le aclara inmediatamente que parecía un idiota, y puso todos sus puntos en inteligencia, comentario que hace enfadar al tiznado porque pensó que tendría una build de fuerza. Melina le baja los humos al tiznado diciendo que llegaron a un acuerdo, a menos que se quiera quedar sin doncella y sin los frascos sagrados que le dio. El tiznado ahora sabe quién le puso esos frascos en el trasero, y también sospecha que Melina será un problema. Ella le dirige la palabra una vez más, y le explica que para poder concluir su acuerdo, él necesita llevarla hasta el pie del árbol aureo, pues está en busca de su propósito, y su madre se lo dio en el interior de aquel árbol hace mucho tiempo atrás, y no se rendirá ni aunque haya sido quemada y abandonada en el cuerpo que tiene. Al tiznado le sorprende que ella esté buscando su propósito, y se pregunta si también habrá perdido la memoria al igual que él. Melina le recalca una vez más que debe priorizar seguir la guía de la gracia, y le otorga un anillo para que pueda invocar a Torrentera, el cual lo ayudará a recorrer grandes instancias. Torrentera aparece, y Melina le explica al tiznado que él fue quien lo eligió, por ende debe tratarlo con respeto. Melina se aleja de ellos dos, y el tiznado la detiene preguntando si no deberían permanecer juntos, pero ella le dice que no la necesita por el momento. Sin embargo, el tiznado cree que deberían conocerse un poco más antes de separarse, pues al parecer estarán juntos mucho tiempo. El tiznado le pregunta si le puede llamar Mel, pero ella dice que no. Melina le pregunta al tiznado cuál es su nombre, cuestión que desconoce nuestro héroe, y ella le pregunta si le puede sugerir uno, a lo que el tiznado responde bastante emocionado que sí. Melina le explica que a los tiznados también se les conoce como acevitos. Y tras pensarlo muy brevemente, Melina le pone aseo, cosa que al tiznado le parece una broma. La doncella se despide de aseo, recordándole que la convoque cuando tenga runas y quiera fortalecerse. Aseo le pide que le ponga otro nombre, pero Melina se desvanece, dejando solos al tiznado y a torrentera. Aseo se queja de su doncella, mientras torrentera le mastica su cabello, y aunque las cosas podrían ser peor, al menos ahora tiene como moverse. Aseo acaricia a torrentera y este relincha, y en ese justo momento, al tiznado se le ocurre una idea. Al día siguiente. ¡Ey tú! ¡El grandote de oro, buleador de principiantes, cabeza de balde! Checa esto, ahora yo también tengo un caballo. Espero que te guste la venganza, porque yo la sirvo fría. Aseo, montado en torrentera, se lanzó directo al sentinela arborio que lo había noqueado el día anterior, y este lo comenzó a perseguir por todo el terreno. Pero torrentera era mucho más veloz. Aseo se jactó de dicha situación y comenzó a burlarse del sentinela, gritándole que su pesada armadura lo hacía lento. Tal vez no pueda vencerte, pero tú tampoco puedes vencerme. Puedo hacer esto todo el día. Oh, te estás poniendo gruñón. Tengo una mejora al estilo de las doncellas. Más inteligencia significa mayor astucia. De manera repentina, torrentera se detuvo, y Aseo no sabía lo que estaba sucediendo, pero para su asombro, delante de él se encontraba Barre, quien estaba cargando con una carretilla. Aseo le preguntó qué diablos estaba haciendo en ese lugar, y Barre le respondió que era un día perfecto para la jardinería, tanto para divertirse como para sacar provecho. Aseo le responde que es un bonito pasatiempos para alguien tan asqueroso, y le pregunta si acaso vive aquí. Pero antes de que pueda responder, el sentinela aparece por detrás, y Barre grita con alegría que llegó uno de sus clientes favoritos. Barre saca unas pasas, y le dice al tiznado que a los caballos les gustan mucho. Le ofrece de comer las pasas a torrentera, mientras el sentinela lanza por los aires al burlón del tiznado, y lo deja inconsciente otra vez en un poste de madera. A lo lejos, Melina observa el embrollo, y cree que la inteligencia base del tiznado era mucho más baja de lo que aparentaba. De igual manera, le parece extraño que Torrentera haya aceptado comida de un extraño, ya que pensaba que él no era así. Y así comienza el viaje de nuestro héroe al árbol aureo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu manita arriba, te lo agradecería bastante. Déjame en la sección de comentarios qué te pareció este segundo capítulo, y si crees que el manga va por buen camino. En lo personal, me está gustando mucho, ya que el autor Nikichi Tobita respeta bastante la esencia del juego, aunque sea una parodia, y se nota que lo ha jugado, lo cual se agradece bastante. Esperemos que los próximos capítulos vayan siendo cada vez mejor, y si te interesa ver más capítulos del manga en el canal, déjamelo saber en la sección de comentarios. No olvides guardar tu progreso. Hasta la próxima, aventurero.